hola buenos días amigos y amigas no es por presumirles para que para que les presumo pero que están viendo ahí que también doy un bonito letrero que dice bienvenidos a elegido la fe comunidad en progreso por ese arco o como quieran llamar es el letras de torreón matamoros que creo que cuesta eso no sea lo que cueste pero le da plus a los ejidos a las ciudades que tengas algún lado a cualquiera de algún lado cualquiera un ejido es más de una colonia una ciudad oiga donde llegué no está viendo bienvenidos a elegido la fe comunidad en progreso voy aquí voy a pie aquí para cosas no mostrar nada más que buscar los tengo en contra no soy batallando pues la fe ejidos la fe cuavila municipio de san pedro les digo municipio de san pedro porque por allá otra fe municipio de viesca hoy 16 de noviembre festeja su aniversario y 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 Vamos a alcanzar los acreedatarios Vamos a alcanzar los acreedatarios Vamos a ver cómo van bien contentos Ahí va la escolta de bebés Bebés de kinder me supongo, están muy chiquitos Tardes de niños, Juan de la Barrera ¿Quién era Juan de la Barrera? ¿Un niño héroe? Esperalo Con su buena bandera Mi mamá les faltó la música para bailar ¿Verdad que sí? No me ha faltado la música, viene muy lejos Hay lo que nos enseña Lo que alcanza nos ayuda Hay que contratarse una tambora por ustedes solas Más cerquitas Hola, con la banda de guerra Fíjense que tenemos la Guardia Nacional aquí Mira, qué bonito Más cerquitas Más cerquitas Más cerquitas Más cerquitas Más cerquitas Más cerquitas Ah grande, esta cámara está saliendo la veada, no sé qué dice así veníamos la vea 2 por su compañera es corta de la guardia nacional ahora le cortas de maíz hasta comer firmes que les parece la guardia nacional se ve bonito militarizada la guardia la guardia nacional vamos a meter Y acaba el comisariado El lavanderoso comisariado Llevan las bailarinas Pero no bailan Jardín de niños Juan de la Barrera De los niños héroes De Chapultepec Y esta es la escolta, mira Uno Y allá atrás vienen los que van a la revolución Viva México Dice ahí el gorrito Van bien armados estos niños Armados hasta los dientes van Vamos a ver esos bebés A ver a donde van A donde van A la revolución No No van a la revolución Todo está en rifle No Terrible No traen Bueno Van a la revolución Pero están muy chiquitos No están ni rifles Vamos a ver esto que vienen bailando Más de las que van a la revolución No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo te llamas tú, reina? Regina. ¿Cómo te llamas? Regina. Regina. Ah, Regina. Bueno, Regina. Y él se llama? Yéremi. 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 Échale confete a Pablo. Yéremi. Ahí está. Ahí está Regina. Yéremi. Los reyes. Aquí del... Yo lo sé. Y acá viene. Vamos a ver qué viene acá. Acá viene. ¿Cómo te llamas? José. Ah, José. El que canta la... Y un indio quiere llorar. No. No, creo que... Canta una de esas. Pérate. Dejemos que se llamaba Iram. 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 venía estrella 1 y acá está la guardia llegó al último no canso formarse delante al fin san pedro y acá en este en esta carro venía a mí a mí a mí a mí a ver a ver a ver a mí a quien me está hablando yo creo que no está hablando yo no veía por dónde como está aquí andamos siempre siempre para que vaya por esto arriba ahora déjame ver ya acabaron acá viene otra reina mira otra reina ya se va la reina y ahí se va a montar el escenario para que cante la pobreza la pache y ahí se va a montar el escenario para que cante la pobreza la pache famosa varias varias que ando haciendo que el hombre arriba vamos a ver a don lazaro cárdenas del río vamos a ver a mi amigo lazaro cárdenas del río ahí está míralo bonito el viejo ah aniversario de puerto agredo lazaro cárdenas 88 salón de acuerdos vamos a ver salón de acuerdos a ver cómo está la taratata 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 ahora sí van a bailar a ver aquí aquí vamos a tomar los acuerdos salón de acuerdos parale no ha llegado el hielo no llega el hielo ahorita llega ya un ratito más y llega muy bien aquí va a ser pura cantina pues si ahora no va a servir la comida no sabes este es la va a estar a traer una parte aquí para darse a los adquiatarios y la otra a la escuela a los alumnos a la escuela a aquí gracias escuela técnica José Revueltas José Revueltas el del muro del muro de agua la escuela secundaria técnica José Revueltas el giro de San José de la Niña San José de la Niña presente José Revueltas Revueltas Vueltas 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 San José de la Niña Vueltas Vueltas vuuu vua 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 A veces nos quedaron los mismos atrás, vamos por ellos. Aquí ya está bien en baile y baile, no se dan cuenta, no se crean, así que ellos no acaban. Los de acá ya acabaron, pero ellos estaban, no, ya no llegan a la meta. Viene con todo el baile. Míralo. Míralo. Se cansaron las nenas. Míralo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una escolta más Vamos a ver de qué escuela es Escuela Secundaria Técnica De Luchana Luchana Coahuila Luchana presente ¡Gracias! ¡Gracias! Técnica 70 Técnica 70 Técnica 70 Técnica 80 Técnica 80 Técnica 100 Técnica 80 Muy bien Ah cara, ya acá vamos ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde están los caballos? Vamos a buscar los caballos ¿Dónde están los caballos? ¿No hay caballos? Vamos a buscar los caballos Ahí vienen los caballos Necesité todavía Y es que saben que esa música no me sirve Tiene derecho de doctor Es muy imposible que se la quite la música ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Luchana, ¿viste? Luchana, Cojovilna Ahí está Luchana Arriba Luchana Arriba Luchana Sí, no, nada No, no Ahí está Luchana, Cojovilna El 26 de este Nos vemos en Luchana Es aniversario Aquí, escucha, ¿qué? ¿Se me quiere regresar o qué? Y los caballos Claudita, no finjas Claudita, no finjas Que no te das cuenta Que no hay pavimento Claudita Oye, Cambrito Pero el gobierno municipal No, no El gobierno municipal Ya demostró De más de 100 años Que no puede El gobierno federal Tiene que pavimentar Estas calles Hay que, Claudita No finjas Mira Joder, los estudiantes Aquí caminando Por estas Ahora sí que dice El corrido de la agraísta En medio de la riqueza Y sin pavimento Aquí en la fe Sí, sí Claudita Chema No finjas, ¿eh? Yo te diría Que pavimentaras En el 2025 Perdí unos 100 ejidos De perdido, ¿eh? Porque aquí Largé un lagunar De como 600 Van corriendo Se caerán Muy atrás Ya Ya se acabó El asado Córrenle Ya no hay asado Qué le estaba diciendo Cómo soy necio Que no hay pavimento Dejó Oiga Dos Todo sea necio.